Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vaya por anticipado mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas sus señorías, a todos los portavoces, hasta once, que han tomado la palabra en el curso de este debate, por sus manifestaciones, por sus aportaciones, también por sus críticas, como es lógico. Y, en definitiva, yo creo que muestra que el tema que nos ocupa es del interés de todos. Evidentemente, aquellas que me han sido dirigidas con más calor y más apoyo, las agradezco mucho más. Estamos todos buscando una PAC más justa, pero una PAC más justa no es un concepto filosófico, es una realidad. Pero es también un trabajo, un trabajo de todos, un trabajo del Gobierno de España, un trabajo de las comunidades autónomas, un trabajo de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas, de las organizaciones ambientales. Y yo un trabajo también de ustedes, señorías, de ustedes, de los diputados, de los senadores. Y yo creo que ese trabajo es muy importante que lo hagamos, y yo esta mañana lo he percibido, con un ánimo constructivo y propositivo. Porque yo creo que es que así como se avanza, por bien de todos, tenemos que construir esa sostenibilidad económica, esa sostenibilidad ambiental, esa sostenibilidad social, que tan importante es para nuestro medio rural, para su presente y para su futuro. Y en este último punto ha hecho una observación la señora Franco con razón. No le menciono la intervención inicial, discúlpeme por ello. Como ve, yo no sigo guiones y a veces me olvido de cosas porque soy humano. Quiero decir, pues no he mencionado el tema de la igualdad de género en la PAC, que me parece un tema fundamental. Lo digo porque es que además a veces tenemos la memoria RAM y la memoria ROM, de tan corto alcance que olvidamos incluso los logros. Y uno de los primeros logros que logró España después de junio del 18 fue incluir con el Parlamento Europeo, que hizo un gran trabajo, un gran lobby al respecto, por cierto, todos los grupos del Parlamento, especialmente la izquierda, pero todos los grupos del Parlamento, el incluir el tema de la igualdad de género como también un aspecto de la PAC. No hay al respecto ningún programa específico como tal, pero yo entiendo, y así lo pensamos aplicar en la política agrícola común en España, al menos mi visión como ministro, yo estoy convencido que las comunidades de acóronas estarán de acuerdo, sobre todo en relación con el segundo pilar y también con las medidas de incorporación de jóvenes y demás, darle un papel muy significativo a la mujer, teniendo en cuenta, y nadie lo ha mencionado tampoco usted, que tenemos evidentemente el tema de la revisión legislativa en relación con todos los temas relativos a la igualdad y a su proyección desde el punto de vista de titularidad de las explotaciones, la titularidad compartida que se denomina, una ley que ha tenido un alcance pero limitado y que en esta legislatura es mi intención revisar para ampliar. Por tanto, gracias por su observación porque me ha permitido colmar un olvido. Yo creo que esta comparecencia, me disculpo de señorías, presidente, yo estoy siempre a disposición, son ustedes los que deciden, la mesa, portavoces, yo cuando ustedes me convoquen aquí estoy, y si no estoy trabajando en Atocha, o sea que me pueden encontrar fácilmente. Pero quiero decir que hubiera venido antes o después en relación con ese tema, fue muy tardío el Consejo Europeo y evidentemente el plato fuerte de hoy era y es el tema del presupuesto europeo, aunque sinceramente he visto de las intervenciones de los grupos y me place, he intentado, señorías, y no les quiero cansar de nuevo con una relectura de las cifras y demás, tiene ustedes el diario de sesiones, lo pueden repasar, he querido mencionarlas concretamente para que quede fe pública de lo que estaba diciendo y por tanto del compromiso del Gobierno. Yo creo que es un compromiso muy claro, he sido muy sincero, podría haber hinchado las cifras, no lo he hecho porque somos gente rigurosa y he dicho exactamente lo que había en el resultado de la negociación. He utilizado la misma metodología, ha sido muy hábil la señora Marcos, porque he utilizado la misma metodología que el Gobierno anterior y ella ha utilizado una metodología distinta. Entonces, este es un tema en el cual yo tenía aquí preparadas 15 citas que no voy a utilizar de quienes me precedieron y de cómo utilizaron el cálculo de ello, dicho sea con todos mis respetos y con todo el cariño que sabe la señora Marcos que le tengo. De todas formas, escuchándola me pasa algo. Mire, cuando tomó posesión el presidente Trump, acudieron a aparecer unas 7 o 8 mil personas. Si ustedes recuerdan la toma de posesión del presidente Obama, el número, cifraron una cifra de ciudadanos que acudieron de más de 100 mil. Entonces, cuando le preguntaron a una asesora del presidente Trump, utilizó una expresión que ha hecho época, que ha hecho historia, que es la de hechos alternativos, alternative facts, en inglés, que era que los 7 o 8 mil que habían ido a ver al presidente Trump a su toma de posesión eran lo mismo que los 100 mil de Obama. Escuchándola a usted, me da la impresión que usted ha inventado las cifras alternativas. Porque, de verdad, de verdad, no me ha mencionado usted a cada una de las cifras que he dado en absoluto ningún tipo de alternativa. Usted ha hecho algo muy sencillo, pero no quiero entrar en esto, ya que, sus señorías, no lo han planteado, les voy a ahorrar la explicación que conocen. No he estado, usted ha estado hablando de constantes, yo he estado hablando de corrientes, como el señor Arias Cañente y como la señora Tejerina. Entonces, ahí está el tema, pero, por favor, sinceramente, lo que le preocupa a los agricultores y ganaderos es lo que van a percibir realmente. Y esta discusión conduce, verdad, como el esfuerzo inútil a la melancolía. Por tanto, por favor, no hay acción. Bien, el señor Chamorro lo ha hecho de forma muy moderada, usted lo ha hecho de forma más radical, quiero decir, pero un poco con el mismo discurso. Y es que, de verdad, esto es para confundir y esto no interesa a nadie, sinceramente. Y yo creo que incluso está superado hasta el debate político, he tenido ocasión de hablarlo con las propias organizaciones y, evidentemente, cada uno es libre y este es un país de libertad de expresión y este Parlamento es el templo de la libertad de expresión de que cada uno diga lo que quiera. Pero, sinceramente, me parece que nuestros agricultores y ganaderos merecen un respeto. Por eso, al rigor de mis cifras y al rigor de la metodología que hemos empleado, sinceramente, si se quiere emplear otro esquema, pues se ha hecho en el pasado, ¿verdad?, cambiando, pero no es así. Y sobre la atribución de las cifras nacionales, le sugiero consulte la ficha 85 de la comisión, donde están todas las cifras reflejadas, por lo tanto, está plenamente contenido. Y en relación con las tasas de cofinanciación, dice usted que las que hayan perdido se compensan por el Estado. Hombre, el anterior periodo fue gracias a las presiones autonómicas, como se logró que el Ministerio de Hacienda, el señor Montoro, no suprimiera enteramente la cofinanciación de la Administración General del Estado. Vamos, quiero decir, no vengan ustedes ahora con esas historias. Quiero decir, las cosas son lo que son, y ahí están, evidentemente, el diario de sesiones para corroborarlo. Por tanto, tenemos una PAC bien dotada. Tenemos unos fondos suplementarios que hemos incluido en este cálculo, que son los 729,1 millones que serán el FEADER en el seno del Fondo de Recuperación y sobre el cual volveré dentro de un momento. Y después tendremos el programa agroalimentario en el marco del Programa Nacional de Inversiones y Reformas que va a presentar España. Yo creo que eso es, sinceramente, un paquete muy positivo, sumándole, además, todas las intervenciones del FEDER y del Fondo Social Europeo que tienen lugar en medio rural. Señorías, no es cuestión de compararse con nadie, pero es que el problema no son los fondos. El problema es la buena ejecución de los fondos. Y esa es la tarea en la que está este Gobierno, en la buena ejecución de los fondos. Porque, realmente, yo creo que el debate, permítame decirlo cariñosamente sobre las cifras, está absolutamente sobrepasado. Por tanto, vayamos a las cifras. Me han preguntado ustedes, varios intervinientes, en relación con esos fondos del FEADER, cuál será la clave de reparto. La clave de reparto será la misma que la clave de reparto existente en este periodo 14-20 respecto de las comunidades autónomas para los años 21 y 22. Ha habido varias observaciones con las que estoy de acuerdo en relación con la diferencia en la ejecución de las diferentes comunidades autónomas. Es verdad que hay unas que van más avanzadas, otras menos. Mi intención, y les adelanto parte de las cosas que diré en noviembre o diciembre, en la reunión con las comunidades autónomas, mi intención sería que, junto a los PDR autonómicos y el Plan de Desarrollo Regional Nacional, que es una pequeña partida que tenemos para actuaciones supraautonómicas, pudiéramos incluir una reserva de buena ejecución que nos permitiera, efectivamente, como ocurre en otros fondos y con tradición europea, el que aquellas comunidades autónomas que vayan muy avanzadas y necesiten más fondos, pues, efectivamente, puedan disponer de los mismos. Pero, en fin, esta es una idea que no sé si las comunidades autónomas me aceptarán, pero que yo pienso poner sobre la mesa porque, efectivamente, esa disparidad existe. Bien, en relación con las demás cuestiones, bueno, empiezo por el Plan Estratégico Nacional. Varias de sus señorías se han referido al mismo y han indicado que, por una parte, era una renacionalización. A mí esa preocupación la he tenido desde el principio, y sobre todo el Parlamento Europeo, y yo también. Quiero decir, nosotros no podemos hacer... He estado muy intensamente en contacto con mis colegas, el anterior y el actual ministro de Agricultura francés, también con mi colega, la ministra portuguesa, y lo hablé en Lisboa hace escasos días. Todo el mundo está preocupado por que se mantenga este carácter europeo de la PAC y, sobre todo, que los planes estratégicos nacionales, con aquellos países que tienen una estructura productiva más próxima a la nuestra, mantengamos unos niveles de apoyo que sean coherentes los unos con los otros. Yo creo que esa es una gran tarea. O sea, yo no creo que haya un peligro de renacionalización, pero sí que tenemos que tener un debate franco y abierto, superando lo técnico, un debate político, como he pedido yo, en el seno del Consejo, para orientar a la Comisión en la aprobación de los planes. Porque ustedes comprobarán, somos 27 Estados miembros, si aprobamos cosas que sean absolutamente dispares, lógicamente estaremos rompiendo ese principio de mercado único al que se hacía referencia con razón, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales en el seno de la Unión Europea. Por eso es una tarea muy importante. Cómo, y entiendo perfectamente, he escuchado con atención tanto lo que me ha planteado el Grupo Nacionalista Vasco, presidente, como lo que ha planteado el Grupo Republicano, al respecto, sinceramente, no es que yo me escude en nada, no es que los reglamentos europeos lo digan explícitamente, es que además yo creo que en estos momentos, sinceramente, yo me preocupo más por el contenido que por el fuero, creo que hay una posibilidad real de converger y de lograr, con 17 comunidades autónomas tan diversas como tenemos en España y con agronomías tan diversas, ¿verdad?, pues situaciones agronómicas tan diversas, conseguir una convergencia de puntos de vista en relación con las estructuras de los apoyos del Pilar I y a su vez que, constitucionalmente, todas las comunidades autónomas van a mantener íntegramente su capacidad de diseño y ejecución del PDR. Este era un punto que me planteé también de entrada al asumir el ministerio que no hubiera ningún tipo de recorte, entre comillas, a las competencias autonómicas al respecto, que se respetara plenamente el juego Administración General del Estado de comunidades autónomas en el ámbito agrario, ganadero y de desarrollo rural. Y, por tanto, lo puedo decir con satisfacción, este tema se ha logrado así y, efectivamente, las comunidades tendrán la capacidad en el seno del Plan Nacional Estratégico de España de poder diseñar sus políticas de apoyo propias que, lógicamente, intentaremos sean coherentes las unas con las otras. Un elemento fundamental, yo ya esperaba que alguien, que probablemente el Partido Popular lo mencionara y por eso lo menciono en la intervención inicial, pues, el tema, porque se lo he escuchado a señora Marcos, el tema de los estudios de impacto. A mí esto me tiene realmente maravillado. Hombre, yo le hago una propuesta. Lea usted esto y después me dice qué es. Es que esto es, esto es, más los análisis DAFO, más los análisis de necesidades, el estudio de lo que usted está pidiendo. Entonces, primero, está hecho. Segundo, lo hemos hecho con un grado de transparencia que ni el presidente necesita reclamar en un pendrive porque lo tiene usted en la página del ministerio. Por tanto, lo que tienen simplemente es que trabajar, leerlo y efectivamente después, si están en desacuerdo con algo, yo soy una persona muy abierta y cualquier sugerencia estoy dispuesto a admitirla. Si tienen ustedes en relación con tal sector o subsector algún comentario que hacer, yo estaré encantado vía intervención parlamentaria, vía iniciativa parlamentaria o simplemente vía comunicación directamente conmigo o con mi equipo en asumirla. Pero, sinceramente, el trabajo está hecho, está muy bien hecho, ahora nos falta lo más difícil que es la adopción de las decisiones políticas de la implementación, pero, evidentemente, y lo digo adelantándome a, creo que era el señor Chamorro que me pedía mucha concreción en las definiciones, pues aún no estamos ahí, estaremos ahí dentro de muy poco, pero hay que tener en cuenta, yo lo comprendo, lo he dicho antes, que en el año 23 habrán pasado cinco años, lo cual es una barbaridad, un lustro, pero, y en estos momentos llevamos ya, pues dos años y medio largos de discusión, pero ni tenemos concluidos los reglamentos europeos, ni lógicamente a partir de ahí podemos con seguridad jurídica pues establecer las intervenciones precisas. Y un punto fundamental, insisto, es el tema de renta, el renta, no estaba el señor Baldoví en la sala, pero la señora Calleira, haya ido su intervención, probablemente porque no me ha escuchado, ha hecho esa pregunta exante, porque lo que tenemos claro es que hace falta un equilibrio entre la sostenibilidad económica y la ambiental correspondiente. En relación con los temas planteados por la señora Oramas, yo tengo no solo afecto, sino preocupación como ministro que soy y ejerzo en relación con los intereses de España y el interés de Canarias. Téngalo usted, y usted me conoce, por seguro. En relación con lo que usted ha mencionado y tiene usted razón en lo que ha dicho, lo lamento mucho, pero, en fin, la Comisión Europea es así, pero ya buscaremos para solucionarlo en ámbito Bruselas o bien en ámbito español, evidentemente, con los fondos europeos en relación con esta dotación, pero usted ha mencionado una serie de cuestiones que me permito y me indican mis colaboradores detallar, no tenía conmigo las fichas, en relación con las transferencias. Por ejemplo, usted ha dicho que estaba pendiente 15 millones de euros en relación con transferencias y actuaciones. Le indico que hemos transferido 7,7 que han sido las que nos han sido solicitadas porque existían remanentes del periodo anterior. Sobre las actuaciones de regadío no están paralizadas, estamos trabajando con la comunidad autónoma, estamos esperando que nos lleguen de la comunidad autónoma los proyectos redactados y las evaluaciones también de impacto ambiental. La ayuda al transporte, que es un tema de competencia de mi colega, el ministro de Transporte, antiguo ministro de Fomento, está también resuelto y en relación con el tema de las ayudas, sobre todo el tema de tomate de exportación al Reino Unido, como usted sin duda sabrá, el gobierno canario con la intermediación lógicamente del gobierno de España ha introducido en la Comisión Europea una serie de modificaciones legislativas que van a permitir efectivamente mantener con unas características parcialmente diversas modificando los planes de actuación, tengo aquí la ficha conmigo, pero modificar ligeramente las líneas de actuación, las medidas concretas de las líneas de actuación, pero en definitiva resultando a este respecto. Sobre la flor cortada está pendiente de, ya lo tenemos dotado de aprobación, un decreto, es el último de los decretos en relación con COVID de apoyo a sectores y subsectores por importe de 10,4 millones de euros que será efectivamente operativo y en relación con POSEI como tal efectivamente las peculiaridades de Canarias y la importancia de la agricultura soy plenamente consciente y tenemos intención de solucionar este problema que usted ha planteado al principio y que yo también he mencionado en mi intervención. Sobre los temas aparte de la dotación de los fondos sobre el tema de las exportaciones de flor cortada y en este momento la gestión es un tema me indican también de sanidad vegetal y por tanto tenemos que resolver a este respecto. Ya he mencionado la ayuda al transporte creo que todos los temas que usted ha mencionado han sido cubiertos y en todo caso si alguno no lo ha sido indíquemelo y tendré todo el gusto en darle la información. El señor Ruiz de Pinedo ha mencionado el tema de los ámbitos de decisión y el plan estratégico nacional como otros portavoces he respondido hace un momento hay algunos temas fuera de la PAC que han sido mencionados y sobre los que quisiera evidentemente también hacer alguna referencia y ha mencionado el tema de las elecciones y la representatividad otros grupos lo han mencionado sí efectivamente tengo intención de abordarlo es un tema en el cual había unas determinadas enmiendas vivas a un decreto ley que estaban ahí he esperado a ver qué grado de consenso existía entre los grupos parlamentarios y si había alguna base de resolución en todo caso tenemos listo e introduciremos si no en los próximos meses un proyecto de ley sobre esta materia porque efectivamente hace falta y tiene usted razón hace falta actualizar sea por vía de elecciones o por otro medio con base lógicamente en el territorio y en la realidad que suponen las comunidades autónomas pues lógicamente la representatividad de las relaciones agrarias nadie puede estar en contra de ello creo que el señor Aguirre Echea se ha referido al plan estratégico al tema de la cofinanciación de los fondos PDR el 100% para ser claros en relación con los 729,1 millones de euros es una petición española no estoy seguro de que la podamos obtener otros estados mismos también lo estamos solicitando pero si no lógicamente se tendrían que aplicar los tipos vigentes en relación con los temas de cofinanciación me ha parecido me ha parecido muy interesante las referencias que ha hecho la señora Martínez en relación con la agricultura ecológica estamos totalmente en contacto con el sector y en diálogo con el mismo yo creo que es una realidad de presente y de futuro y lógicamente para mí merece el mayor interés y el mayor cuidado los datos de percepción de fondos normalmente nosotros somos el segundo perceptor después de Francia pueden bailar en un ejercicio o en un momento o otro pero esta es la cantidad clara estamos muy cerca Alemania y nosotros debe usted referirse a una fotografía en un momento dado pero prácticamente estamos en segundo lugar esto no hay ningún cambio no hay un cambio estructural sobre el tema de agricultor genuino aprovecho su referencia y la que han hecho otros portavoces para hacer una clarificación cuando yo he dicho de 20 a 30 estaba hablando de consenso ¿qué se trata en materia de agricultor genuino? muy sencillo determinar la barra mínima el listón mínimo a partir del cual un agricultor se califica como genuino o profesional y por eso digo que una mayoría de las comunidades autónomas se sitúan entre el 20 el 25 el 30 ahí es donde tenemos que verlo porque claro esa definición tiene mucho que ver con el acceso a esos complementos llámese toda la intervención en relación con los ecosquemas o bien con los temas de las ayudas acopuladas y otros por tanto es una definición técnica alguno me la ha preguntado alguno de ustedes no es una definición política es una definición política lo que pasa es que a mí me gusta la política asentada sobre los hechos verificados sobre las cifras y sobre el análisis como hemos efectuado que estamos haciendo y hemos hecho del impacto de las decisiones legislativas y políticas que debamos adoptar en relación con también aprovecho y la señora Martín se ha referido como otros portavoces al tema del régimen de pequeños agricultores se trata efectivamente de una realidad diferenciada donde se trata evidentemente de agricultores pero donde se efectúa por decirlo de alguna forma una caracterización que permite simplificar todo el procedimiento administrativo y de financiación y de gestión pero también lógicamente renunciando a otras ayudas es decir se lo voy a decir más claro alguien con menos por ejemplo he dicho por ejemplo porque otros de ustedes me han dicho con razón oiga pero es que puede ser que en lugar de 10 tengan que ser 8 o tengan que ser 12 aquí tenemos la realidad de España que es muy diversa voy a intentar que logremos también una línea de delimitación que pueda efectivamente recoger a la mayoría de las situaciones pero puede un agricultor con 5 hectáreas ser genuino sí evidentemente si tiene y se delimita con ese mínimo puede ser un agricultor genuino puede un agricultor de más de 10 hectáreas no cobrar ninguna ayuda puede también si efectivamente no tiene una vinculación desde el punto de vista productivo y ahí me refiero a algunas intervenciones de sus señorías yo sé que soy una persona muy moderada lo digo siempre sin acritu pero es verdad que hay personas percibiendo ayudas totalmente desvinculadas de la realidad productiva y esto no es una renta esto no es una obligación verdad financiera esto no es una letra del tesoro estos son derechos vinculados a la producción para apoyar agricultores y ganaderos por tanto lógicamente no tienen sentido si no es en relación con la actividad con la actividad productiva y finalmente un punto muy interesante que usted ha planteado que nadie más ha planteado que es el tema de qué pasa con las entidades asociativas con las cooperativas o con otras fórmulas jurídicas efectivamente y gracias por plantearlo porque me permite aclararlo efectivamente los 100.000 euros no se plantean respecto de la colectividad sino de sus miembros y por tanto es efectivamente posible superar ese tope en el caso de las entidades asociativas cooperativas u otras que liquidan conjuntamente o declaran la política agrícola común y en particular las ayudas del primer del primer pilar señor Erizia por el grupo republicano hacía referencia al tema de los aspectos sanitarios pues sí efectivamente cronológicamente la campaña de la fruta de hueso fue la primera que activó el tema pero bueno yo creo que es un buen ejemplo hablo de Cataluña pero también hablo de Aragón verdad en que una respuesta bien coordinada pues solucionó el problema yo creo que no hay que no hay que bajar la guardia y esto es fundamental se ha referido usted también a la justamente al tema de la buena ejecución de los fondos y la reserva ya le indica hace un momento que estoy de acuerdo vamos a ver si podemos introducirlo la señora Cañadei ha hecho referencia al tema Purines es un tema claro usted ha hecho referencia a los derechos vinculados a los temas energéticos y demás que no son de mi competencia son de competencia de transición ecológica pero evidentemente vinculados en relación con las tarifas energéticas y demás el tema Purines es de gestión de cada comunidad autónoma el año pasado por ejemplo todo el mecanismo de ayudas para la adquisición el renove de la maquinaria agrícola tuvo una dedicación específica en el ejercicio de 19 justamente si recuerdo bien justamente a todo el tema de tratamiento de Purines por la entrada en vigor de la normativa y demás es un tema evidentemente que hay que avanzar en ello y trabajamos con las comunidades autónomas creo que he hecho referencia a los temas que planteaba el señor Gómez Reino pero el señor Gómez Reino ha sido primero en evocar un tema que después varios portavoces han indicado particularmente también creo que el señor Chamorro y me gustaría abrir aquí un capítulo porque es un tema que discutimos el lunes en el Consejo de Ministros y es uno de los temas que a mí me parece hoy hablamos de PAC básicamente pero también junto a la PAC y otros temas muy importantes que son los temas comerciales al principio de mi intervención inicial les he significado la cifra de las exportaciones agroalimentarias de España convendrán ustedes conmigo que somos una potencia agroalimentaria la cuarta de la Unión Europea la octava del mundo y que tenemos por tanto intereses ofensivos y tenemos intereses en un comercio internacional basado en reglas lo cual puede estar en estos momentos por desgracia pues y está un poco en tela de juicio por la realidad que tenemos a nivel internacional y sin entrar en más detalles pero evidentemente esa es la posición de la Unión Europea y la posición de España evidentemente en el seno de la Unión pero hay un aspecto hay dos aspectos muy interesantes el primero es en relación con esta crisis lo discutía también en el Consejo en la reunión anterior en Coblenza las lecciones a sacar ¿no? Algunos de ustedes han utilizado la expresión soberanía alimentaria con todos mis respetos yo prefiero la de suficiencia alimentaria digo yo porque en un mundo tan complicado como este decirse soberano es decirse mucho todos los países nos declaramos y somos soberanos constitucionalmente pero decir que en materia agroalimentaria no somos interdependientes es negar la realidad ocurre que hay países como España que tenemos un grado de autosuficiencia muy grande pero hay productos en los cuales estoy pensando por ejemplo en el trigo para harina de parificación en el trigo de gran valor o estoy pensando también en relación con la alimentación animal la soja en el que no tenemos suficiente producción nacional ¿significa eso que somos un país vulnerable? Hombre bastante menos que otros España es una potencia hay que decirlo claro que somos una potencia agroalimentaria pero ahora nos planteamos y era el debate que teníamos hace algunas semanas sobre cómo logramos en previsión de futuras crisis si las hubiere ojalá no que ese abastecimiento alimentario que ahora ha sido asegurado gracias a que nos ha coincidido esta crisis a diferencia de la de 2008 con stocks de los productos básicos a nivel agroalimentario llámese trigo maíz con suficiente dotación a nivel mundial no se ha producido por ejemplo una crisis como la crisis del pan en muchos países que ocurrió en el norte de África y demás que fue muy significativa pues bien en este momento no se ha producido esa crisis pero la comisión europea se ha comprometido a hacer una propuesta en la batería no sé por dónde irá la comisión europea pero no me extrañaría que hiciera alguna mención como lo tenemos en el ámbito energético en materia de gas o en materia de petróleo de definir una lista de productos estratégicos y la necesidad de una reserva nacional mínima me parecería absolutamente lógico y yo creo que esa es una derivada muy importante en relación con todos los temas de comercio internacional y después vienen el tema de los acuerdos y de por cierto algunos de ustedes lo han mencionado de los estudios de impacto concretamente mencionaban Mercosur efectivamente la comisión europea aprovechó el consejo de esta semana para reiterarnos que antes de final de año como entre otros había pedido España nos remitirá publicará un estudio de impacto global de los acuerdos recientemente concluidos acuerdos recientemente concluidos y por eso les digo que hay que llevar hay que ser ecuánime en el examen de los temas nos han permitido por ejemplo en el acuerdo con Canadá en el último año hemos exportado cito de memoria más de 950 millones de euros con un saldo comercial favorable de 180 millones de euros en el caso de Japón con la entrada en vigor del acuerdo una cifra superior a 1.100 millones de euros con un saldo favorable a España superior a 950 millones de euros les doy simplemente estos dos pequeños ejemplos para demostrar que efectivamente en materia comercial hay intereses ofensivos e intereses defensivos ¿dónde está la clave? yo creo que la comunicación de la granja a la mesa tiene una dimensión interior en la cual se ha centrado todo el debate pero también una dimensión exterior y sin pretender ser imperial porque no lo somos pero realmente creo que la Unión Europea puede con orgullo defender sus estándares en materia de salud en materia de composición de los alimentos en materia de medio ambiente también en materia social por tanto yo creo que todos esos elementos son cuestiones fundamentales de cara al futuro del comercio internacional sus señorías lo han planteado muy bien es lo que yo llamo reciprocidad oiga usted no puede exportarme un producto antes no era así como ustedes saben estaba el principio de equivalencia pero hace ya año y medio que vengo defendiendo el consejo y prácticamente aunque sea con la letra pequeña esta comunicación de la comisión lo admite si usted me exporta un producto que contiene un producto que yo he prohibido un fitosanitario por ejemplo en la Unión Europea lógicamente yo a usted no se lo voy a permitir eso es una barrera no hará ancelaria no yo creo que es un estándar y yo creo que eso va a ser una de las claves el antiguo director general de la OMC Pascal Lamy dice que el futuro inmediato del comercio internacional y estoy de acuerdo con él va a ser un futuro regulatorio es decir ahora vamos a discutir menos donde están los lugares de producción que la regla que se nos propasamos ya hay tres grandes reguladores en el mundo la Unión Europea Estados Unidos y China y nosotros sinceramente somos de los reguladores que mayor influencia lo dice hasta un estudio un famoso libro de una profesora norteamericana reciente somos de los reguladores de mayor influencia véase las tecnológicas y la influencia de la Unión Europea en el mundo por tanto yo creo que también en el ámbito agroalimentario tenemos que mantener esa posición atención me gusta ser claro eso significa que vamos a compensar o vamos a tener en cuenta los costes salariales en relación con los productos no ni mucho menos podemos tener en cuenta y se ha incluido por ejemplo en Mercosur las seis convenios de OIT básicos cito alguno de ellos en materia de libertad sindical derecho a asociación negociación colectiva salario mínimo u otros ahora los niveles salariales siempre menciono el ejemplo hay países de la Unión Europea mencionamos siempre por ejemplo barruecos pues el salario mínimo en Bulgaria es el mismo que el salario mínimo en barruecos con cual veremos que las diferencias y evidentemente los salarios españoles o los portugueses son diferentes de los salarios que pueden estar en algunos países centroeuropeos por tanto esa diferencia competitiva de costes existe y hay que vivir con ella y por eso hay que buscar otros elementos de competición perdón porque me he extendido pero me han tocado ustedes una fibra sensible en un tema que me interesa mucho y creo que tienen ustedes razón es de un gran interés y hay una última vertiente que es la fitosanitaria en relación con las importaciones lo habrán seguido ustedes por la prensa no mencionaré el país detectamos una carga un cargamento de limones en el puerto de Motril que intentó desembarcar en 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 Vigo y a continuación intentó hacerlo en Rotterdam la buena acción tanto de aduanas como del equipo del ministerio lo impidió y la comisión europea a ese país tercero le ha prohibido la exportación de limones si no recuerdo mal hasta final del primer trimestre o el primer semestre del año próximo ahí que tenemos que hacer la legislación europea y hoy no hemos discutido sobre el sector de los cítricos no está el señor Valdobí pero lo hacemos habitualmente pero pero es un tema muy importante muy muy importante y tenemos una legislación muy estricta tremendamente estricta ¿cuál es el tema? alguien ha mencionado creo que el señor Chamorro Bart Rotterdam es que tenemos que llevar mucho cuidado de que la comisión europea implemente realmente en el conjunto de la unión las decisiones que tomamos al respecto y sinceramente y y continúo con la comentación que hacía antes el señor Chamorro esté usted tranquilo señor Chamorro no hay ningún problema nadie nos está asaltando nosotros llegamos a acuerdos con país terceros porque nos interesa para habituallarnos o para con una concesión comercial en relación con otras exportaciones y atención porque el principio de preferencia comunitaria era una se nota la edad de los intervinientes también la mía quiero decir en los 70 y 80 estaba de moda el principio de preferencia comunitaria no existe lo que hay es una tarifa exterior común de la unión europea que se aplica a los países terceros y con ocasión de los acuerdos comerciales se fijan contingentes con arancel reducido o libre de arancel esto es lo que hay pero evidentemente somos un mercado único que se protege yo creo que bastante bien si aplicamos evidentemente las reglas y bueno la señora Franco hacía referencia efectivamente y a los temas de he hecho referencia al tema de mujeres rurales que me me preocupa interesa mucho y al tema del buen reparto expresión con la que me siento absolutamente de acuerdo y otras expresiones con las que también comparto creo que del señor Chamorro lo he cubierto aquí o allá más o menos todo y las preguntas que me hacía finales pues para una próxima comparecencia si le parece porque no estamos aún ahí pero estaré como siempre encantado en dialogar con usted y poder a verlo la señora Marcos creo que ya hemos hablado un poco de los temas y quizás ley de cadena alimentaria que no he mencionado hasta ahora le ratifico que voy a intentar enviar en este periodo de sesiones si puedo antes de final del mes de octubre el proyecto de ley de incorporación de la directiva 633 barra 2019 de 17 de abril ahí será ocasión de hacer muchos debates de clarificar temas y demás he oído algún adjetivo pero ninguna argumentación bueno como tampoco es muy tarde y tampoco es cuestión de entrar en todos los temas hoy dejemos para el debate de la ley lo que es materia de la ley pero en todo caso fíjense yo mi idea es muy sencilla creo que me la han escuchado ya no somos somos una economía social de mercado como la define nuestra constitución por tanto donde existe la libre competencia donde vendedores y compradores deben fijar lógicamente los precios pero donde hay vendedores que se encuentran en una situación estructuralmente más débil y esa es la razón de ser de la ley originaria de las reformas que estamos introduciendo y de la directiva esa es la clave de todo y por tanto a mí lo que me parece muy importante no es tanto la labor que se puede hacer punitiva como la incitación a la negociación y a tener en cuenta los elementos de formación de valor en relación con la fijación de precios y en definitiva también a desarrollar yo diría que la capacidad de incremento de valor a lo largo de la cadena si un consumidor un bien lo valora en 10 va a ser mucho más fácil para el productor originario vendérselo al siguiente eslabón a un buen precio si un producto lo valora en tres va a ser mucho más difícil lógicamente el venderlo a un mejor precio quiero decir con eso que no soy en absoluto no quiero dejar de lado todos los aspectos de la complejidad de lo que supone la ley de cadena pero cuando se ha hecho referencia perdone que lo mencione señora Marcos pero ha sido usted quien lo ha hecho a que tendremos problemas con el sur y con el norte por su aplicación mire usted Francia tiene mucha más una regulación mucho más detallada y prescriptiva que a mí no me gusta es más corporativa por decirlo de algún modo yo creo que esa no es la nuestra y desde luego no se preocupe perdón si no lo ha hecho así lo retiro lo que he dicho no se preocupe no hay ningún problema tendremos ocasión de debatirlo pero yo quiero decirles es que este es un elemento de modernización que junto a la política agrícola común el tema de los seguros agrarios que hoy hemos abordado pero que también es una materia tremendamente interesante y que podremos ver por ejemplo con ocasión de los presupuestos generales del Estado les sugiero que tengamos el debate en el debate del proyecto de ley cuando ingrese en esta cámara cuando llegue a esta cámara yo creo que habrá mucha ocasión de hablar por tanto no sé si hay turno posterior o no por eso no me guardar ningún argumento más no tendré poco más que decirles por hoy resumidamente pero tengo más ideas pero son muy largas pero encantado de dialogar con ustedes yo creo que aquí hay un espíritu presidente muy constructivo en esta comisión y yo creo que sinceramente dejémonos de falsos debates y vayamos a la importante construyamos una PAC para el periodo 21-27 que sea lo más justa y lo más eficaz para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos si lo hacemos ahí habremos triunfado tanto ustedes como yo muchas gracias